Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. La Cancillería panameña anunció el cierre temporal de la Embajada de Panamá en Haití ante la ola de violencia e inestabilidad que enfrenta este país. Como alternativa para atención consular, la Embajada habilitó el WhatsApp más 509-3168-564 y el correo francisco.torres.mire.gob.pa. Marta Linares de Martinelli se refirió a la situación de importadora Ricamar ante el proceso iniciado por la DGI que ordenó la retención de hasta 21 millones de dólares en cuentas ligadas a esa empresa. Asegura que nunca recibieron una notificación y que presentarán toda la documentación necesaria para demostrar que no evaden impuestos. Agrupaciones de la comarca Navebugle denuncian que llevan siete meses esperando respuestas sobre compromisos pactados desde agosto para la construcción de proyectos viales. Ante esto dan un plazo de ocho días al gobierno y advierten que procederán con cierres en la vía interamericana. Este fue el resumen informativo, será hasta la próxima.